Sobre la victoria de la cancha La Verota, la vaca controlando rápidamente el tiburón Viene buscando La Verota y Erestrosa, arranca Valle y Erestrosa que está fresco Arranca Erestrosa, levanta La Verota, viene arriba, saca La Verota con el pecho del defensor ¡Uy La Verota lo miguelito! ¡Va para Teo, Teo! ¡Teo! ¡Gol! ¡Teo! 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 ¡Gol! ¡Teo, Teo, 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 ¡Niato, Papá! ¡Teo Gutiérrez, Teo Gutiérrez, ídolo Teo, Teo, Teo! ¡Dónde estás, que no te veo! ¡Un pareció Teo para empezar a ganar el partido! ¡En una gran jugada arrancó con Inestrosa por la izquierda! ¡Vaya, vaya que está fresco! ¡Inestrosa colocaron el balón a la larga! ¡Buscaba Miguelito, la sacó el defensa mal! ¡Y Miguelito, Miguelito, que había jugado un gran partido! ¡Casó un pase fenomenal por el otro lado, por la derecha, para que entre! ¡El jugador Teófilo, Antonio Gutiérrez, roncancio para definir! ¡El arquero había salido lejos! ¡Lo eludió con un toque, lo dejó en el camino! ¡Después tres defensas cerraban! ¡Y Teo le alcanzó a colar contra la ratanera del palo izquierdo! ¡Casi que no entra! ¡Casi que no entra como toda la noche! ¡En Uruguay! ¡A que empieza a ganar Junior! ¡Copa Sudamericana lo merece! ¡Claro que lo merece! ¡Junior 1! ¡Blaza Colonia 0! La figura del partido, bueno, aparte del arquero, la figura de Junior, Teófilo Antonio Gutiérrez lo hizo.